Música Nos piden hallar la serie de Fourier de la función f de x igual a x al cuadrado sobre 2 entre el menos pi y pi Lo primero que tenemos que saber es que la serie de Fourier es la expansión de una función en términos de las funciones trigonométricas seno y coseno Y se expresa de la siguiente manera f de x es igual a a su cero sobre 2 más la sumatoria de n igual a 1 al infinito de a su n por el coseno de nx más b su n por el seno de n de x Como observamos tenemos los coeficientes a su cero, a su n y b su n Lo que debemos hacer antes de iniciar el desarrollo es determinar a que corresponde cada uno Para poderlos calcular A su n va a ser igual a 1 sobre el periodo de la integral definida del menos el periodo medio al periodo medio de la función por el coseno de n de x por dx El coeficientes a su cero es igual a 1 por el coseno de n de x 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 por sobre el periodo de la integral definida de menos el periodo medio al periodo medio de la función por dx. Ahora bien, ya conociendo las ecuaciones que van a calcular cada uno de los coeficientes, debemos determinar si la ecuación es par o impar, incluso ninguna de las dos, porque dependiendo de esto se calcularán los coeficientes que necesitamos. En este caso, la función x al cuadrado sobre 2 es una función par, porque cumple con la condición o con la regla de que se hace negativa, es decir, f de x es igual a f menos x. Haciendo la demostración y reemplazando donde están las x por menos x, tenemos x al cuadrado sobre 2 es igual a menos x al cuadrado sobre 2. Menos por menos más, por lo tanto tenemos que x al cuadrado sobre 2 va a ser igual a x a la 2 sobre 2. Como es par, en este caso la ecuación de Fourier va a cambiar de expresión, porque en v sub n, en término v sub n, se hace 0. Y hay que reescribir la operación o la ecuación, quedando de la siguiente manera. f de x es igual a a su 0 entre 2 más la sumatoria de n igual a 1 al infinito de a su n por el coseno de n de x. Ahora bien, cuando la función es impar, a su n se hace 0. Aquí podemos decir cuando es par y que esta es cuando es impar. Reescribiendo la función, quedaría de la siguiente manera. f de x es igual a a su 0 entre 2 más la sumatoria de n igual a 1 al infinito de v sub n por el seno de n de x. Y así tenemos cómo queda la ecuación de Fourier una vez determinado si la función es par o impar. Ahora bien, debemos determinar los coeficientes a su 0 y a su n. Porque v sub n, como le indicamos, se hizo 0. Ahora determinamos los coeficientes a su 0 y a su n. A su 0 es igual a 1 sobre el periodo 2pi de la integral definida menos el periodo medio al periodo medio de la función f de x por dx. A su 0 quedaría igual a 1 sobre el periodo 2pi de la integral definida de menos 2pi medio a 2pi medio de la función que es x a la 2 sobre 2 por dx. Ahora, al simplificar quedaría, este se va con este, y quedaría menos pi, pi, la función x a la 2 sobre 2 por dx. Aquí vamos a tener que este 2 es una constante y se va a sacar para que quede una integral directa. Esto quedaría de la siguiente manera. 1 sobre 4pi de la integral definida por menos pi a pi de x. Aquí nos quedaría la integral directa. Ahora bien, a su 0 queda 1 sobre 4pi, lo tenemos que evaluar de menos pi a pi. Y nos quedaría 1 sobre 4pi, pi al cubo, sobre 3, menos pi al cubo, sobre 3. Aquí debemos reemplazar x por pi, quedando así. 1 sobre 4pi, 1 sobre 4pi, 2pi al cubo, porque tenemos 2pi al cubo, entre 3. Ahora simplificamos y quedaría 2pi al cubo, sobre 12pi. Esto es igual a 1 sexto de pi al cuadrado. Ahora, el coeficiente a su 0 es igual a 1 sexto sobre pi al cuadrado. Vamos a determinar el coeficiente a su n. A su n es igual a 1 sobre el periodo de la integral definida de menos el periodo medio al periodo medio de la función por el coseno de n de x por dx. A su n es igual a 1 sobre 2pi. Y la integral definida queda en menos 2pi sobre 2, 2pi sobre 2. la función x a la 2 sobre 2 por el coseno de n de x de x ahora bien a su n es igual a 1 sobre 2 pi aquí aplicamos simplificación y nos quedaría este se va con este o sea, este con este el pi nos queda quedaría menos pi y pi de la función x a la 2 sobre 2 por el coseno de n de x por de x a su n es igual a 1 sobre 4 pi porque aquí sacamos a este coeficiente de aquí a esta constante y nos queda 1 sobre 4 pi la integral del menos pi al pi x a la 2 por el coseno de n de x por de x aquí nos está quedando una integral por partes la integral por partes nos dice que se calcula u por b menos la integral definida de b por d por u entonces u es igual a x a la 2 de u es igual a 2 x por de x de b es igual al coseno de n de x por de x y b va a ser igual al seno de n de x sobre n entonces debemos escoger pausa vamos a ver vamos a ver vamos a ver